Aplausos 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 En la casa, en la vida, para que salte, buena. En la ciudad, en la guerra, en la vida, y en la vida, y en la casa, en la vida, para que salte, buena. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Que lindo para el cielo, manda a la cama, y papá de la cama. Oh, my God. Oh, my God. Que lindo para el cielo, manda a la cama, y papá de la cama, y papá de la cama. Sí, mamá del cielo, mandan a la cama, y papá de la cama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!